Y hoy en Rincón Verde recibimos una semana más a Javier Carela. Javier, buenos días. Buenos días, Nieves. Bueno, nos traes hoy un ingrediente muy habitual en nuestro plato, sobre todo en la zona en la que estamos, que es la borraja. Oye, pues sí, era curioso que hasta ahora no lo hubiéramos nombrado, pero una cosa tan emblemática ya a estas horas como la borraja no debería de faltar en este programa. De hecho, ya sabes tú que muchos lunes a mí me cuesta encontrar la inspiración de qué programa hago y a primera hora de la mañana algunos de ellos me doy paseos lo que he hecho esta mañana. Y es que además como la mejor inspiración siempre es la naturaleza. Entonces yo lo que hago es acudir un momentito ahí en el vivero por el río, que lo tenga muy cerca, me doy un paseíto corto y observo a ver qué hay en cada momento y entonces decido. ¿Y qué he visto esta mañana? Pues he visto unas borrajas, unas borrajas silvestres, una roseta de borrajas que estaban allí muy aparentes y he dicho, pues esta es la mía. Y además enlaza también porque también me ha dado pie a pensar que hoy me tocaba hacer la comida. Entonces antes de venir aquí a la radio me he pasado aquí por una verdulería y he comprado borrajas. O sea que la naturaleza inspira no solo para hacer programas de radio sino también para preparar la comida a los que no tenemos mucha imaginación. Y ves, he encontrado unas borrajas perfectamente empaquetadas y muy bonitas, ya limpias. Porque claro, el primer impulso también ha sido recogerlas de la naturaleza. Yo a lo mejor debería de decir ahora eso de que pues me he liado a coger los tallos, lo he hecho. Pero por desgracia las borrajas, el borrago officinalis, que es el nombre científico de esta planta, cuando sea silvestra, pues se hace un poquito más coriácea, más dura y no es tan lustrosa, no tiene los tallos tan tiernos. Es una verdura muy aragonesa, muy del Valle del Ebro, muy también de La Rioja y de Navarra, pero en Aragón yo creo que casi adquiere la importancia de plato regional. El cultivo de la borraja en nuestros huertos es algo que se hace desde hace muchísimo tiempo y yo todavía recuerdo como cuando hablaba de los platos de borrajas con patatas en mis estudios en Valencia, la gente se extrañaba un poco y decía borrajas, pero ¿qué es eso? Borrago oficinalis, se come con esos pinchos que tiene, con esa apariencia de hierba peligrosa tan pinchuda y quién se mete eso a la boca, ¿no? Pues sí, fíjate, en Aragón es una hortaliza y una verdura cultivadísima y apreciadísima y no solo eso, sino que ahora se cultiva industrialmente y es conocidísima ya por muchos otros sitios. Es una verdura de primer nivel, hay muchísimos platos preparados con borrajas además, hay platos curiosísimos como por ejemplo algunos que son rebozar en huevo las hojas de borraja para preparar una especie de libritos y en ellos pueden envolver diversas cosas, o ellos se caramelizan para hacer postres, con miel, buenísimas. Ahora yo estas las que tengo aquí las voy a hacer a mi modo, siempre al tradicional que es con sus patatas y su aceite de oliva que es el de aquí, el buenísimo, que le dan ese toque, ese sabor tan especial, ¿no? Concretamente además te lo voy a decir, tengo unas patatas del Pirineo de Chisagüés al lado de Bielsa cultivadas por Fina, que es una cultivadora de patatas de montaña de primer nivel, mira, se me está haciendo la boca agua, son unas patatas que las tendrías que ver. Yo me las regaló algunos años insistiendo yo en comprárselas, pero con estas patatas de Chisagüés del Pirineo y un buen aceite de oliva de cretas que tengo yo ahora, y es que ya no puedo pensar en otra cosa, no sé qué va a salir a partir de aquí en el programa, ¿eh? Bueno, ¿y qué nos cuentas de la borraja? Bueno, da mucho de sí, la borraja, el borago oficinal, es el nombre científico que digo yo, siempre es de la familia de las boragináceas, es muy curioso porque las familias siempre, al nombrarse, el Pirineo lo que hizo es tomar en consideración algunos de sus componentes más significativos, más importantes, por ejemplo, las poáceas o gramíneas, se llaman poáceas porque hay una muy importante que es la poa, la poa núa una de ellas, entonces en honor a esta planta tan importante puso poáceas al nombre de la familia en conjunto. Las papaveráceas hacen referencia al papaverródeas, que es la amapola, que es una de las papaveráceas más importantes. En cuanto a las rosáceas, por ejemplo, hacen referencia a la rosa, la rosa canina, una rosa silvestre importantísima también. Pues en el conjunto de las boragináceas, que son muchas, es una familia muy extensa, muy bonita, porque son muy fáciles de reconocer, casi todas tienen muchos pinchitos en las hojas, son plantas herbáceas muy tiernas, pero con una apariencia y un tipo de floración fácilmente reconocible, yo le invito a la gente a que sea capaz al final de distinguir, igual que lo es capaz de distinguir, por ejemplo, las compuestas, que son las margaritas, pues las boragináceas son fáciles de distinguir, pues dentro de las boragináceas el borago, officinalis, es la boraginácea por antonomasia, la más importante. Y bueno, curiosidades, pues muchas, he recopilado si quieres unas cuantas, porque dentro de lo que es el mundo culinario ya hemos hablado que es interesantísimo, ya te digo que no sé cómo soy capaz de seguir hablando después de pensar en mis borrajas con patatas de chisagüez, pero hay cosas interesantes como, por ejemplo, el aceite de borago, el que se prepara con aceite de sus semillas y que es un reductor de arrugas y que alivia la piel irritada, que regula también bastante bien las glándulas sebáceas, y en algunos casos también se ha empleado en tratamientos contra la caspa, como propiedades medicinales tiene innumerables, tiene muchas, diuréticas, sudoríficas, antiinflamatorias. Sí, el otro día, de hecho, Manuel Barraú nos contaba que era buenísimo para los catarros. Para los catarros es muy bueno porque además es sudorífica y se emplea para eso una infusión de flores. La verdad es que es una planta medicinal de primer orden. Hay un par de curiosidades que he recopilado de internet que a mí me han llamado mucho la atención y no puedo dejar de nombrarlas antes de terminar el programa. Una de ellas es la de emplear la flor de la borraja porque la hoja es conocidísima y la verdura es conocidísima, pero la flor es preciosa, es de un tono, en la naturaleza la mayoría son azules, las cultivadas son blancas, eso es muy curioso porque la mayoría de la gente cuando ve borago oficial silvestre ve las flores azules y no las reconoce. Las cultivadas casi todas son de flor blanca porque hay una variedad muy conocida que es la blanca de movera, que es de flor blanca, pero las naturales suelen ser azules de un azul intenso precioso y se emplean para preparar cócteles, adornar cócteles, muchos de ellos con ginebra, ahora la ginebra, el cóctel de ginebra está súper de moda, pero la fórmula que a mí me ha llamado más la atención es introducirla en el interior de los cubitos de hielo y entonces es realmente bonita. Yo no puedo dejar de pensar en un cubito de hielo adornado con unas flores de borraja en su interior y en el interior de un cóctel de ginebra, una noche de sábado, oye, esto es perfecto, ya ves que el color que le puede dar esa flor a un cubito de hielo yo me imagino que es precioso, no lo he visto, pero lo tengo que intentar. También es una buenísima planta nectífera, que significa que tiene mucho néctar, es impresionante la cantidad de abejas que acuden a recortar este néctar de las plantas de borraja silvestres. Y voy a comentar ya por último un dicho popular muy conocido, que a lo mejor tú lo conoces, el agua de borrajas. Esto se queda en agua de borrajas. Esperemos que lo que acabamos de comentar no se quede en agua de borrajas, porque este dicho popular hace referencia a que cosas que parecen de cierta importancia al final suelen quedarse en nada. La borraja tiene su importancia y no se nos quedará la borraja en agua de borrajas. Bueno, pues con esto terminamos nuestro rincón verde de esta semana. Javier Carela, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Yo me voy a preparar mi plato de borrajas. Muy bien, estupendo, que lo disfrutes y que aproveche. ¡Gracias!